Hora de ajustar cuentas. Kilich no le da la fábrica a Ella porque no quiere que ella forme equipo con Gokhan. Kanan, que se avergüenza de su teléfono, compra y vende el teléfono que conservaba su madre y se compra un teléfono nuevo. Cuando Kilich se entera de que Ella hizo un acuerdo con Gokhan a cambio de olivares, le ofrece vendérselos y ellos aceptan. Nurten busca el teléfono perdido. Al enterarse de que el teléfono se perdió, Ali descubre su ubicación gracias a Kanan y va a buscarlo. Zarife se entera de que Kanan vendió el teléfono y le cuenta la situación a Ella. Ella va a buscar el teléfono, pero se sorprende al escuchar que Ali tomó el teléfono antes que ella. Cuando comienza a presionar a Ali por el teléfono, llega Kilich. Hay un enfrentamiento entre el trío. Es hora de enfrentarse a Nurten y Berna. Ella tiene dificultades para aceptar lo sucedido y se culpa por no estar con su padre. Kilich intenta apoyar a Ella. Después de que Kilich anuncia que Osman Phefsi se suicidó, Nurten regresa a casa y quiere que todo vuelva a ser como antes. Se produce un enfrentamiento entre Nurten y Berna. ¿Quién será el ganador de este enfrentamiento? El abogado de Osman Phefsi llama a Ella, Kenan, Nurten y Kilich para explicarle el testamento. Ella se enoja mucho cuando descubre por qué Kilich está en el testamento. Mientras tanto, el hijo de Isan, Gokan, que regresó del extranjero, manipula a Ella y se toman medidas para asociarse. Sin embargo, Kilich se resiste y cambia las cosas. Todos se reúnen en la casa de Ataman para la cena de aniversario de bodas de Osman Phefsi y Nurten Ataman. Kilich, Isan y Kenan aprovechan la oportunidad para hablar sobre el hotel con Phefsi. Phefsi Ataman insiste en no ceder las tierras. Kenan regaña a su padre y Phefsi no puede soportarlo y abofetea a su hijo. Después de este incidente, todos se dispersan a sus casas. Pero sucede algo que nadie esperaba. Se oye un disparo desde la casa de Ataman. Osman Phefsi ha recibido un disparo y Nurten espera junto a él con una pistola en la mano. Mientras Kenan intenta comprender lo sucedido, piensa en cómo se lo contará a su hermana Ella. Kilich le ayuda en este sentido. Así, años después, Kilich y Ella se vuelven a encontrar. Wildflowers cuenta la historia de Kilich y Ella, unidos años después por una dolorosa pérdida y su lucha por proteger su amor a pesar de las verdades que se les ocultan y los obstáculos entre sus familias. Entonces, a la sombra de todo lo sucedido, ¿podrán Ella y Kilich pasar página en blanco? ¿Será suficiente su amor mutuo para superar los obstáculos entre ellos? Hora de ajustar cuentas. Kilich no le da la fábrica a Ella porque no quiere que ella forme equipo con Gokhan. Kanan, que se avergüenza de su teléfono, compra y vende el teléfono que conservaba su madre y se compra un teléfono nuevo. Cuando Kilich se entera de que Ella hizo un acuerdo con Gokhan a cambio de olivares, le ofrece vendérselos y ellos aceptan. Nurten busca el teléfono perdido. Al enterarse de que el teléfono se perdió, Ali descubre su ubicación gracias a Kanan y va a buscarlo. Sarife se entera de que Kanan vendió el teléfono y le cuenta la situación a Ella. Ella va a buscar el teléfono, pero se sorprende al escuchar que Ali tomó el teléfono antes que ella. Cuando comienza a presionar a Ali por el teléfono, llega Kilich. Hay un enfrentamiento entre el trío. Es hora de enfrentarse a Nurten y Berna. Ella tiene dificultades para aceptar lo sucedido y se culpa por no estar con su padre. Kilich intenta apoyar a Ella. Después de que Kilich anuncia que Osman Phefsi se suicidó, Nurten regresa a casa y quiere que todo vuelva a ser como antes. Se produce un enfrentamiento entre Nurten y Berna. ¿Quién será el ganador de este enfrentamiento? El abogado de Osman Phefsi llama a Ella, Kanan, Nurten y Kilich para explicarle el testamento. Ella se enoja mucho cuando descubre por qué Kilich está en el testamento. Mientras tanto, el hijo de Isan, Gokan, que regresó del extranjero, manipula a Ella y se toman medidas para asociarse. Sin embargo, Kilich se resiste y cambia las cosas. Todos se reúnen en la casa de Ataman para la cena de aniversario de bodas de Osman Phefsi y Nurten Ataman. Kilich, Isan y Kanan aprovechan la oportunidad para hablar sobre el hotel con Phefsi. Phefsi Ataman insiste en no ceder las tierras. Kanan regaña a su padre y Phefsi no puede soportarlo y abofetea a su hijo. Después de este incidente, todos se dispersan a sus casas. Pero sucede algo que nadie esperaba. Se oye un disparo desde la casa de Ataman. Osman Phefsi ha recibido un disparo y Nurten espera junto a él con una pistola en la mano. Mientras Phefsi Ataman intenta comprender lo sucedido, piensa en cómo se lo contará a su hermana Ella. Kilich le ayuda en este sentido. Así, años después, Kilich y Ella se vuelven a encontrar. Wildflowers cuenta la historia de Kilich y Ella, unidos años después por una dolorosa pérdida y su lucha por proteger su amor a pesar de las verdades que se les ocultan y los obstáculos entre sus familias. Entonces, a la sombra de todo lo sucedido, ¿podrán Ella y Kilich pasar página en blanco? ¿Será suficiente su amor mutuo para superar los obstáculos entre ellos? Hora de ajustar cuentas. Kilich no le da la fábrica a Ella porque no quiere que ella forme equipo con Gokhan. Kanan, que se avergüenza de su teléfono, compra y vende el teléfono que conservaba su madre y se compra un teléfono nuevo. Cuando Kilich se entera de que Ella hizo un acuerdo con Gokhan a cambio de olivares, le ofrece vendérselos y ellos aceptan. Nurten busca el teléfono perdido. Al enterarse de que el teléfono se perdió, Ali descubre su ubicación gracias a Kanan y va a buscarlo. Sarife se entera de que Kanan vendió el teléfono y le cuenta la situación a Ella. Ella va a buscar el teléfono, pero se sorprende al escuchar que Ali tomó el teléfono antes que ella. Cuando comienza a presionar a Ali por el teléfono, llega Kilich. Hay un enfrentamiento entre el trío. Es hora de enfrentarse a Nurten y Berna. Ella tiene dificultades para aceptar lo sucedido y se culpa por no estar con su padre. Kilich intenta apoyar a Ella. Después de que Kilich anuncia que Osman Fefsi se suicidó, Nurten regresa a casa y quiere que todo vuelva a ser como antes. Se produce un enfrentamiento entre Nurten y Berna. ¿Quién será el ganador de este enfrentamiento? El abogado de Osman Fefsi llama a Ella, Kanan, Nurten y Kilich para explicarle el testamento. Ella se enoja mucho cuando descubre por qué Kilich está en el testamento. Mientras tanto, el hijo de Isan, Gokhan, que regresó del extranjero, manipula a Ella y se toman medidas para asociarse. Sin embargo, Kilich se resiste y cambia las cosas. Todos se reúnen en la casa de Ataman para la cena de aniversario de bodas de Osman Fefsi y Nurten Ataman. Kilich, Isan y Kanan aprovechan la oportunidad para hablar sobre el hotel con Fefsi. Fefsi Ataman insiste en no ceder las tierras. Kanan regaña a su padre y Fefsi no puede soportarlo y abofetea a su hijo. Después de este incidente, todos se dispersan a sus casas. Pero sucede algo que nadie esperaba. Se oye un disparo desde la casa de Ataman. Osman Fefsi ha recibido un disparo y Nurten espera junto a él con una pistola en la mano. Mientras Kenan intenta comprender lo sucedido, piensa en cómo se lo contará a su hermana Ella. Kilich le ayuda en este sentido. Así, años después, Kilich y Ella se vuelven a encontrar. Wildflowers cuenta la historia de Kilich y Ella, unidos años después por una dolorosa pérdida y su lucha por proteger su amor a pesar de las verdades que se les ocultan y los obstáculos entre sus familias. Entonces, a la sombra de todo lo sucedido, ¿podrán Ella y Kilich pasar página en blanco? ¿Será suficiente su amor mutuo para superar los obstáculos entre ellos? Hora de ajustar cuentas. Kilich no le da la fábrica a Ella porque no quiere que ella forme equipo con Gokhan. Kanan, que se avergüenza de su teléfono, compra y vende el teléfono que conservaba su madre y se compra un teléfono nuevo. Cuando Kilich se entera de que Ella hizo un acuerdo con Gokhan a cambio de olivares, le ofrece vendérselos y ellos aceptan.